Hola, buenas tardes Hoy me han traído unos espargos estos son los primeros se aprovecha casi todo ve el tronquito que queda pequeño porque son los primeros y son muy tiernos y estos espargos se pican de uno en uno porque cada uno tiene una dureza diferente bueno, lo que vamos y los más gordos esto que vea yo gordito lo voy a hacer a la plancha cogeré una docena y lo reservaré lo más gordos para la plancha acompañado con no sé qué de momento esto lo reservo y esto lo pico para para hacer una sopa o tortilla o yo que sé y tengo ya 4 o 5 vídeos de espargos porque a alguien le gusta el espargo tiene donde meterle bueno ahora se escucha claro fuerte se aprovecha casi todo pues son los primeros y son muy tiernos bueno, vamos a por ello echar un poquito de aceite de oliva lo justo y ahora ponemos los espargos estos espargos de campo que son especiales tiene el doble de sabor que lo ha comprado el fuego no lo vamos a poner muy fuerte lo vamos a dejar suave solo aceite ni sal ni nada eso luego al final ya ya está bueno y ahora le vamos a dar la vuelta a fuego fuego medio si no se se quemaría ahí ahora se ve ahora se ve listo ya unos minutillos más y ya está pues ya los saco porque estos pargos son muy tiernos y enseguida se hacen aquí los tengo ahora en plato ahora voy a hacer una gambita de acompañamiento aunque lo podéis acompañar con lo que sea con carne con pescado a capricho de cada uno vale todo le entra todo y vamos con la gamba 6-7 gambas para una persona ración para una persona voy a hacer a la gamba solamente le echaré sal no me echaré nada más una punta de sal y ya está bueno la gamba ya está la gamba procurar siempre de no hacerla mucho hacerla lo menos que podáis porque como la pasemos se queda seca ahora voy a dejar que se enfríe un poco bueno le he pelado la gamba y la he puesto por encima yo le he hecho un poquito de sal en la escama y listo esto es una forma pero se puede el espargo pega con todo con todo pega esta es una idea bueno señores pues ya tenemos la cena hecha bueno adiós porque la bimbo Gracias.